Saludos muchachos. Bueno, ya que está por aquí, digo, voy a enseñarles más o menos, pues bueno, esto de las parras es fácil, o sea, vosotros daros cuenta que de que sembráis una parra, pues eso de las primeras yemas va a echar diferentes ramas o sarmientos que se llaman. Entonces, si nosotros tuviéramos la idea de, bueno, como hay las viñas que son, digamos, no están en parradas en alto, están en cepa, abajo, entonces iríamos cortando, como me habéis visto en la poda, y dejándole diferentes sarmientos que les dejaríamos cortados así, como me habéis visto en la poda, para que tuviera eso, los pulgares, los diferentes, donde luego se hace cada poda. Pero si lo que queremos es subirla para arriba, digamos, un poco más en forma de árbol, con un tronco largo y luego las ramas arriba, pues el sistema es fácil. De que llega más o menos a tener esta pinta el sarmiento, ya digo, el año pasado si no me lo hubiera tronchado el perro, estaba más o menos así, quizás algo más pequeña, pero bueno, es igual. El tema está en que la idea es, como veis, ir cortando todas menos una. ¿Veis cómo se va agarrando la parra sola? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, la parra tirará para arriba, o sea, daros cuenta que las yemas que tiene, o sea, de cada yema, si no se hielan, porque hay alguna, bueno, aquí como tiene la poca recalor de la estufa, que siempre, bueno, el humo que va saliendo siempre evita que el hielo quizá le acasque, pero daros cuenta que se trata de eso, de que luego de cada una de estas va a salir igual, o sea, daros cuenta que de que crezcan, de que se pase, bueno, ya mismo van a empezar a abrir, ya veis cómo están las plantas, pues van a tener ramas por todos lados. Se trata de guiar este sarmiento y luego incluso, digamos, de que se pasen un par de meses, de que empiezan a salir los racimitos, en las parras, en las viñas y tal, se le, una cosa que se dice estallicar por aquí, es follorar, es quitarle eso, pues diferentes ramitas para que, sobre todo las que no tienen frutos, para que la planta no gaste energía en esos, en esas ramas y la gaste en subir los frutos. Son a puntillos, aquí ya veis que dejé una de las plantas de tabaco que tengo del año pasado, ya veis que he contado que han venido unos días buenos, aunque aquí hace un frío que pela por la noche, hombre, tampoco estamos en Siberia ni nada de eso, pero bueno, para las plantas corrientes sí, y ya veis pues eso que está brotando, el perejilito que, aunque lo seguí hace cosas de un par de meses, lo seguí bien y ya veis que ya está brotando, estas cebollas que son del año pasado, estas no las arranqué, como veis, estas cebollas son del año pasado, que las tengo para simiente, porque las cebollas no dan simiente el primer año, o sea, el primer año las vas arrancando y si las dejas, pues les pasa lo que a estas, lo puedes hacer de diferente forma, bueno, ya lo veremos a ver de que sea. Y aquí veis, pues los ajos, que ahí tenéis también otro par de cebollas que también son, aunque tardías del año pasado, y bueno, muchachos, aquí cuatro cosillas que este año la huerta no está tan preparada por eso, porque llevo, tengo demasiadas cosas en la cabeza, lo del terrenillo, cada vez más trabajo con esto del canal para contestaros y para mover un poco el material y eso, para que fluya un poco el conocimiento, muchachos. Venga, sumo uno, soy otro tipo.